Vamos a trabajar Aza Aumentado en Fa Mayor, solo acabamos con un arreglo distinto. Melodía del siglo. Grandes son tus obras, poderío y majestad. Tuyo es todo imperio, toda gloria y potestad. Grande es tu dominio, el universo lleno está de tu poder. Grande eres tú. Segunda. Grandes son tus obras, poderío y majestad. Tuyo es todo imperio, toda gloria y potestad. Grande es tu dominio, el universo lleno está de tu poder. Grande eres tú. Tercera. Susana. Grandes son tus obras, poderío y majestad. Tuyo es todo imperio, toda gloria y potestad. Grande es tu dominio, el universo lleno está de tu poder. Ok, otra vez. Solo cante con vos. Grande son tus obras, poderío y majestad. Tuyo es todo imperio, toda gloria y potestad. Grande es tu dominio, el universo lleno está de tu poder. La lenta, ¿verdad? Vamos con la parte disonante Hugo y Rodrigo. Grande son tus obras, poderío y majestad. Tuyo es todo imperio, toda gloria y potestad. Grande es tu dominio, el universo lleno está de tu poder. Me lo diga. No. De tu poder. Grande es tu dominio, el universo lleno está de tu poder. Tuyo es todo imperio, la lenta, ¿verdad? Tuyo es todo imperio, toda gloria y potestad. Tuyo es todo imperio, toda gloria y potestad. Grande es tu dominio, el universo lleno está de tu poder. Grande son tus obras, poderío y majestad. Tuyo es todo imperio, toda gloria y potestad. Grande es tu dominio, el universo lleno está de tu poder. Ok, vamos con el aire, muchachos, hay que aguantar. Una vez más ustedes, solo ustedes. Un, dos, tres, cuatro. Grande son tus obras, poderío y majestad. Tuyo es todo imperio, toda gloria y potestad. Grande es tu dominio, el universo lleno está de tu poder. Tuyo es tu dominio, el universo lleno está de tu poder. Grande son tus obras, poderío y majestad. Tuyo es todo imperio, toda gloria y potestad. Grande es tu dominio, el universo lleno está de tu poder. Muchachos, vamos con el aire, muchachos, hay que aguantar. Tuyo es todo imperio, toda gloria y potestad. Grande son tus obras, poderío y majestad. Tuyo es todo imperio, toda gloria y potestad. Grande es tu dominio, el universo lleno está de tu poder. Ok, una vez más. Un, dos, tres, cuatro. Grande son tus obras, poderío y majestad. Tuyo es todo imperio, toda gloria y potestad. Grande es tu dominio, el universo lleno está de tu poder. Grande son tus obras, poderío y majestad. Tuyo es todo imperio, toda gloria y potestad. Grande es tu dominio, el universo lleno está de tu poder. Grande son tus obras, poderío y majestad. Tuyo es todo imperio, toda gloria y potestad. Grande es tu dominio, el universo lleno está de tu poder. Grande son tus obras, poderío y majestad. Tuyo es todo imperio, toda gloria y potestad. Grande es tu dominio, el universo lleno está de tu poder. Grande es tu dominio, el universo lleno está de tu poder. Tuyo es todo imperio, toda gloria y potestad. Grande es tu dominio, el universo lleno está de tu poder. Tuyo es todo imperio, el universo lleno está de tu poder. Tuyo es todo imperio, toda gloria y potestad. Tuyo es todo imperio, toda gloria y potestad. Tuyo es tu dominio, el universo lleno está de tu poder. Grande son tus obras, poderío y majestad. Grande son tus obras, poderío y majestad. Tuyo es todo imperio, toda gloria y potestad. Grande es tu dominio, el universo lleno está de tu poder. Tuyo es todo imperio, toda gloria y potestad. Grande son tus obras, poderío y majestad. Es tu dominio el universo y en tu estado en tu poder. Grandes son tus obras, poderío y majestad. Tuyo es todo imperio, toda gloria y potestad. Grandes son tus obras, poderío y majestad. Tuyo es todo imperio, toda gloria y potestad. Grandes es tu dominio el universo y en tu estado en tu poder. Grande eres tú. Ok, una última capela. Grandes son tus obras, poderío y majestad. Tuyo es todo imperio, toda gloria y potestad. Grandes es tu dominio el universo y en tu estado en tu poder. Grande eres tú.